Música Música Echale, saglazo Mi vida es un martirio que tengo que pasar Mi vida es un martirio que tengo que pasar Yo entregue mi corazón A quien no de su amor Yo entregue mi corazón A quien no de su amor Y para que doy la ley A una vez quizás Echale, como dicen La tierra del director Un sabroso Un sentimiento de cuantorero Un sentimiento de la mitad del mundo del Juan Un saludo para mis amigos No se olviden Un saludo santo, no se olviden Mi corazón No puede más vivir Mi pobre corazón No puede más vivir Mi alma sufrir llorar No hay nada que se quede Mi alma sufrir llorar No hay nada que se quede Mi alma sufrir llorar Con la voz y artista Que no vino a la desvelada Para mí lo más me dice Alejandra La plaza es padrosa, sí, señor Yo que tengo que pasar Mi vida es un partido Yo que tengo que pasar No haces de nada, llorar No haces de nada Mi alma sufrir llorar Mi alma sufrir llorar Mi alma sufrir llorar Ahí va El grande que se fue Vamos a bailar Vamos a bailar Como dice Echale el sombroso con el perraco Dice ¡Oye! ¡Qué poñeto que baila mi gente! ¡Saluda! Mira que se va a acabar ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no es? Algo sabroso, rico para la gente que está...